En esta ocasión les voy a hablar sobre Torexo, donde se dice que están involucrados los saldos estafadores de Qubit Tech. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y bueno, esta es la presentación que cabe mencionar por la información que presenta VigenMLF.com que les voy a dejar el enlace en la descripción. Pues se habla de que viene más que nada de rusos, tiene ese tipo de letras, ese tipo de... Pues sitio de palabras es idioma en la programación, en la del código fuente. También tenemos que... Se supone que tienen desde el 2016, pero pues el sitio existe desde el 2018. Y una actualización reciente muestra que en mayo ya comenzaron, o sea, de acuerdo al portal de Wayback Machine. Entonces, de acuerdo a esa actualización es cuando se adquirió el sitio, porque si buscas en la Wayback Machine verás fotografías, te vayas a esa fecha y te darás cuenta que el portal web estaba en venta. Y bueno, tenemos que el sitio es este actor, vean lo que dice. Pues no se habla de quien es el dueño, pero se supone que es Leonardo Santoro, el fundador de la compañía. Que por cierto, pues no había nada de él, o fuera de esta estafa. Que por cierto, aquí aparece en una pantalla verde, en Greenscreen. Que pues son actores, ¿no? Este tipo de personas. Y veamos la parte final, que es lo que nos dice. Lo voy a dejar ahí para después. Pero bueno, volviendo a la presentación. Toro en gallego, y eso es lo que se ve en nuestro logotipo. Este animal representa seguridad financiera, un camino metódico hacia el éxito. Plataforma de inversión que se dedica a la gestión fiduciaria, a los fondos de sus clientes. Colocándolos en el comercio de criptos y divisas, Taxofinance ofrece varios tipos de productos de inversión. Con muchas opciones con respecto a las plazas y los propósitos de la inversión. Así como el porcentaje del rendimiento de la inversión. Para promocer sus productos de inversión, la compañía utiliza su modelo de marketing multinivel. Esto no es multinivel, o sea, son esquemas ponzi. Hay una gran diferencia, les voy a dejar un enlace en la descripción. Hay diferentes productos, lo que es necesario para comerciar los productos de inversión. La forma más eficaz, que bueno. Lamentablemente este tipo de estafas hacen que la gente crea que el multinivel es una estafa y no. El multinivel es algo distinto. El multinivel tiene productos. Y es más la cantidad de gente que está porque compra los productos que los que están afiliando gente. Esa es la regla general. Y obviamente pues, aquí no existe ningún producto. Es la persona que decía en un green screen. Algo obvio. 2016, obviamente no existía nada de eso. Ok, se habla de traders. Se habla de que hacen trading. Trading imaginario, porque pues necesitan demostrar que hacen el trading. Siempre estas estafas, pueden decir que venden cohetes espaciales a la NASA. Es lo mismo a que digan que se traen. De todos modos no muestran ninguna evidencia. Y obviamente no cuentan con ningún registro entre alguna otra reguladora financiera. Ok. Trabajó de forma privada. No hubo páginas. Los nuevos clientes crecieron todo esto a través de los que ya habían invertido en la compañía. Pasaron al multinivel, que no es cierto, obviamente. Profesionales. Pueden afirmar lo que quieran, pero si no tienen evidencia. Inversión binaria. De 50 mil dólares. Y después, seguro el límite máximo. Lo límite, se actualiza el sitio web de la compañía. 0.4% tasa de rendimiento mínima garantizada en la inversión. 2.2% rendimiento máximo de la inversión diaria. Tasa de rendimiento máximo de la inversión diaria. Ok. O sea, aquí se habla de que es lo esperado. O sea, un 1% al día. Podría decirse que es lo que te están vendiendo. Que el porcentaje más bajo, pues, desde ese es algo ridículo que puedan generar. 365, digamos 350. Multiplicado por 4, 140. Por el 150% se supone que pueden generar al año. Si fueran capaces de generar esa cantidad de dinero, pues, simplemente piden un préstamo al banco. Pagan mucho menos de intereses. Y obviamente no van a pagar comisiones de referidos ni nada por el estilo. Entonces, o son unas personas bastante idiotas y deciden fondearse de una forma muy cara, poco eficiente. Y obviamente la que ningún inversor serio haría o algún creador de una startup o un negocio. O están haciendo una estafa, un esquema Ponzi. Y realmente el de donde proviene el dinero, pues, es del dinero de los propios inversores. De los que van a entrar nuevos. Y, pues, ellos le pagan a los que estaban antes. Bueno, o sea, la que usan Bitcoin, Ethereum, USDT, comisión 5% de retiro por ingresos 2%. Se permite transferir a la moneda interna a traxola. Híjole, monedas internas es lo peor, eh. Es lo peor. Siempre que tienen esas, se los usan generalmente para darse las manos. Para un momento decir. ¿Saben qué? Yo les voy a pagar mi moneda. Ya ustedes dependen cuánto la puedan vender. Obviamente, pues, no hay nada que respalde este valor. Y para qué es necesario. Si ya existen criptos como Tether. O como TrueUSD. Como Paxos y muchas otras que tienden a un dólar. O sea, es completamente innecesario. Y con eso ellos la emiten. Pueden emitir las que quieran. Y se quitan de la bronca 100 segundos. De paraíse con los fondos de los inversores. En el programa de afiliación, bonificación. Que recibe los socios de él. La invitación personal de nuevos socios de la compañía Torexo. Por la invitación puestos de nuevos socios. Cinco niveles. Mayor la inversión. Ok. Va desde el 2 hasta el 6. En el último nivel. De acuerdo a la inversión. Y aquí la comisión, pues, va en 5 niveles. Siendo el último que te pagan hasta un 1%. 1, 3, 6, 10, 16% de comisión de afiliado. Y bueno, ¿qué más tenemos? Los escalones de liderazgo es un tipo de adicional. Bueno, ya saben, el plan de carrera. Que tú juntas tanto volumen. Y te damos tanta cantidad de dinero. Importe de inversiones activas. Volumen de primera línea. Volumen de estructura de cinco líneas de profundidad. Recompensa por alcanzar un paso. Y bueno, así es como funcionan estas. O sea, te están haciendo que metas gente. Que eso es el negocio de realidad. Y aquí continúen con su supuesto plan de carrera. Ok, se habla aquí de binario. Prima la bonificación binaria. Ya saben, un lado izquierdo, uno derecho. Te pagan de que tenga menor volumen hasta un 10%. Desde 1.5 hasta un 10%. De acuerdo al nivel de liderazgo. Requisitos para los pasos. Pues aquí te están diciendo. Básicamente trae mucha gente que invierta mucho dinero. A eso se resume todo lo que buscan. La cuenta tipo especial de recompensa. Que se concedan los socios para el avance ulterior. De la compañía Torexo. Y de las propias referencias a los socios. Recargo de los fondos de la cuenta. Bueno. Índice de productividad. Índice multiplicador de sus fondos. Pues ya saben. O sea, son para que metan gente. Es lo que les importa. No existe ningún trade. Piden una cuenta auditada. Les apuesto que no la van a encontrar. Ok. Sale de que es una ICO. Obviamente no se requiere una ICO. Es nomás para sacarle dinero. Cloud Mining. El minería de nube. Que es muy poco rentable. Que supuestamente en agosto. Inversión binaria. Aplicación móvil. Tech. Programas de inversión para la compra de electrodomésticos. Muy probablemente no llegue agosto. Igual. O sea. Quiero aclarar que todas las estafas son impredecibles. Es cierto que paga menos que la mayoría. Por eso pudiera durar más. Pero todo se resume a que está pensando el celdo estafador de. Tras de esta estafa. Y él va a decidir cuando irse. Tendrá alguna meta. Alguna cantidad de dinero. O cuando empiecen a caer las entradas. O cuando la cantidad que se tenga que pagar. A los inversores viejos. A mayor. Menor que la que está entrando. O sea. Existen muchas condiciones. Solamente la minería no es. No es casi rentable. Y bueno. Ok. Pues aquí aparecen sus redes oficiales. Que sinceramente no voy a entrar. Veamos que concluyen. El canal fue creado el 4 de mayo de 2021. Su página fue creada. Registrada el 21 de mayo. Unos pocos días después. El gran CEO. Que no sé a qué se refiere con Boris. Pero pues son actores. En general. El comienzo de colapso. Resultando en que no en menos de 6 días. Cerca de un Ponsi. Esquema Ponsi antiguo de origen ruso. Colapsarán. Los 3 global. TwinDax. Tecram. Y Rolex. Son web capital. La imperio solución. Así que llevo muchas. Muchas. De. Pues ya le de. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco de estas. De esas cinco. Les di cobertura. Yo les dije que iban a caer. Y bueno. Se cree que estos esquemas. Están corridos por los mismos criminales. O grupo de criminales. Crabajando juntos. Todexo Finance parece ser un relanzamiento. Del mismo grupo de. Rusos. Creo que el plano original. Hubiera sido que Todexo Finance. Se lanzara como. Planeado la última semana. Teniendo el colapso de sus previos. Lanzados esquemas Ponsi. De cualquier modo. Debido al. Crash de las criptos. No ha retrocedido. Todexo Finance. Lanzamiento. Tiene. Todos los ingredientes. Del CEO Boris. Un actor. Fundador. Rusio. Rusos. Envueltos. No existente. Generación. Retorno. Inversión. Una. Anormalidad. Es el extra detalle. Puesto. En Todexo Finance. Plan de compensación. Que es un poco. Más alocado. Que los típicos. Que son de Boris. Yo. De dos o tres niveles. De comisión de referencia. En cualquier evento. Que no tenga. Fuente externa de ganancia. Todexo Finance. Colapsará. El reclutamiento. Se seque. Y bueno. Garantiza. Que los esquemas. Ponsi. La mayoría. Pelerán dinero. En julio 2021. Todexo Finance. Lanzará. Todexo Coin. Este lanzamiento. Considerar con Todexo. Los retiros. Que estén. Deshabilitados. Los balances. En dólares. Serán convertidos. En Todexo Coin. Y harán que caiga el precio. En algún exchange. De baja monta. De que. Comenzó. La carrera. Estándar. Al fondo. Todexo Coin. Los. No sé que. Bueno. Que ganan. A cero. Estas monedas. Todexo Finance. Website. Desaparece. Si no ha pasado. Por el momento. Y lo siento. Pues super bien. Así que. Pues una estafa más del montón. Y. Se obviamente va a desaparecer. Y bueno. Pues. No me queda más que agradecerles. Por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo. Por compartir. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro. Por favor. Gracias.